El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, ¿selá? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste. La largura de días eternamente y para siempre, grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto al Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tus manos a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra su roto. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío.